Bueno, continuamos con el tema de módulos y el tema de exportar por defecto. Vamos a un programa propuesto que tiene Trater Resolver y dice, crear un módulo que exporte por defecto un arreglo con los nombres de todos los países de América. La página debe mostrar un control SELECT y cargar en forma dinámica todos los nombres de países. Tiene que crear tanto los archivos INDIC HTML con el SELECT vacío, el INDIC JS y PAÍSES JS. El arreglo yo se lo dejo en los comentarios y pasen a codificar el problema. En el caso de que no haya salido, quieran ver otra propuesta, vamos a crear una carpeta PROYECTO4. Dentro del PROYECTO4 vamos a crear los tres archivos, el INDIC.html, el INDIC.javascript y el PAÍSES.javascript. Nos copiemos el arreglo PAÍSES AMÉRICA en PAÍSES JS. Vamos a exportar, export de efecto, PAÍSES AMÉRICA. Este lo vamos a consumir, import PAÍSES AMÉRICA. AMÉRICA, lo vamos a llamar igual AMÉRICA. No es obligatorio que se llame igual. Y PROM. .barra PAÍSES. Bueno, nosotros tenemos que tener el HTML. En el HTML nada más le vamos a disponer un CTRL SELECT. Nada más le vamos a definir, en este caso el ID que le vamos a llamar PAÍSES. Vamos a agregar el script del archivo INDIC.js e indicarle el atributo TYPE, que es un módulo con el valor MÓDULES. Y pasamos acá a seleccionar el PAÍSES y cargar con el INNER HTML. Lo que nos devuelve PAÍSES AMÉRICA, que es el arreglo. Llamo al método MAP. Vamos a hacerlo abajo, para que sea el mejor. Y PAÍS. Y lo que va a ir devolviendo, un arreglo, que va a ser la OPTION. Y lo que va a mostrar, es el nombre del PAÍS. Hacemos un JOIN. Y no mucho más de esto. Veamos, abramos con el Live Server. Y ya tenemos el CTRL SELECT cargado en forma dinámica. Con los datos de todos los países recuperados del arreglo, que está en otro módulo. Bueno, cualquier duda de este pequeño problema, lo espero en los comentarios. Gracias.